Buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? Yo aquí, de camino, a Redorme la Vista, ahora hacemos unos vuelos nuevos. Y aquí estoy. Hoy me acompaña mi mamá porque necesito que me eche las goticas en los ojos para dilatarme la pupila. Así que ya saben. Les cuento que antes el poliquínico era este, pero con todo el tema de la COVID, ahora lo cambiaron más lejos, pues este poliquínico le hicieron hospital. Así que ahora estamos de camino. Miren cómo amanecieron las cejas hoy. Están en oscuras. En el video anterior les había dicho que se iban aclarando, pero bueno, aún todavía. Ya es una motoneta, así que nos vamos. En el sol de frente no es. Ya llegamos al reparto y no sabemos dónde queda el poliquínico, porque lo cambiaron de lugar y no hemos venido por primera vez acá. Ya hemos preguntado dos veces. Hemos preguntado dos veces y nos han dado explicaciones más o menos, pero nadie nos ha dicho una explicación. Nadie nos ha dado una dirección certera. Disculpen por la huya, pero acá está ahora todo el mundo siguiendo. El trabajo son las siete y media. Siete y media de la mañana. Vamos a ver. Pensábamos que era esto que está acá atrás, que es una escuela, porque nos dijeron que lo habían pasado para una escuela, pero no, tampoco es eso ahí. Vamos a ver. Nos dijeron que estaba dos cuadras más adelante, en un semi-internado, pero no, no sabemos todavía. Nos dijeron que era que preguntáramos aquí en la primera. Se nos va preguntando desde atrás. ¿Pero en esta que viene ahora? Ah, ya está. ¿Esta que es en la que viene ahora? ¿Por la calle atrás tenemos que ir? Sí. Gracias. Les enseño un poco. Este es el mismo reparto donde me hice las cejas, pero esta es otra parte, que es más nueva. Este es de edificios más nuevos. Por aquí pusieron el policlínico. Todavía no lo hemos encontrado, pero nos dijeron que era por acá. Miren cómo está el suelo hasta ahora. Y casi nadie en la calle, porque a esta hora ya todo el mundo se dio a venir para la parada. Para los vagos. No, preguntarle que no es así. Oye, este señor. No, deja que le caiga a la doctora, ¿no? No, ya. No sé. Buenos días. ¿Dónde está el policlínico? Nos dijeron que hay un semi-internado. Debe ser eso ahí, ¿no? Eso ahí no está en el nivel de la vacunación, yo se está en la escuela. Ah, ya. Nos pregunta ahí, ya se dice el medio de la escuela. Pues estábamos aquí mismo. Le preguntamos al muchacho anterior. Dice que pensaba que era esto aquí, pero que no estaba seguro. Y efectivamente es esto aquí. Que esto antes no fue de la primaria o de la secundaria, no sé. Creo que era de la secundaria. Y pues ya les dije, toda la situación de la COVID hicieron policlínico y entonces policlínico de nosotros hicieron un hospital. Está en el cuco del mundo. Bueno, les digo que no era por esa entrada, era por donde veníamos caminando. Decía que teníamos que mirar para atrás. Porque por esa parte es donde están vacunando. Bueno, no sé si ustedes saben, pero en este momento se encuentran en el país vacunando a todas las personas, ¿no? No, en este momento están vacunando a los que padecieron de COVID. Con la soberana plum. Porque ya los demás personas que no han padecido de COVID nos pusimos las dalas. No, nos vacunamos las dalas. Entonces, pues esta parte es la vacuna y ahora entonces vamos para la parte que dicen que es el policlínico. No pude grabarme la visa porque el equipo está roto, está roto. Así que vamos a aprovechar y vamos a ir al banco para que mi mamá saque el transfermóvil. ¿Qué pasa el transfermóvil? Yo aquí explicando que no pudimos hacer eso porque el equipo estaba roto, no me pude grabar la vista. Nos dijeron que llamáramos y estuviéramos al tanto a ver cuando el equipo lo arreglaba. Entonces, pues nada, ahora vamos a ir al banco a poner transfermóvil. Transfermóvil es una aplicación que se usa acá que puedes hacer varias operaciones bancarias en el teléfono, ¿no? Te dan una tarjeta asociada a eso y ahí puedes hacer de todo, transferencias, incluso pagar la corriente, pagar el teléfono, un montón de cosas. Así que nada, caminar toda la mañana nada más que no sirve para hacer ejercicio. Ahora para la parada otra vez y rumbo para el parking. Bueno, aquí me senté. No me lo van a creer. No pudimos resolver nada. El banco nada más que hace lo de las operaciones de hacer transfermóvil. Oye, mira, ¿cómo se dice? Lunes, miércoles y viernes y hoy es jueves. Sin palabras. Y fuimos a otro banco que es de Bandé porque el problema es que tiene que ser en el banco la circunstancia donde hace tarjeta y la de mi mamá es de Bandé. Y fuimos a otro banco de Bandé y nada más que se serviste martes y viernes. Es decir, que nada. Que hoy no nos ha salido nada. Mi mamá no la está viendo a ver si si llama a una amistad de a una amiga de una compañera de trabajo y puedo irme a graduar la vista en otro lado porque voy a hacer algo útil porque es que nos levantamos súper temprano hoy y no hemos podido hacer nada. No hemos podido hacer nada. Aquí me senté en el parque. Ustedes saben desde cuándo ahora me siento en el parque. Desde marzo de 2020. No me senté en el parque. Qué plenitud. Me encanta. Aquí me encanta. Me encanta estar aquí. ¿Ya qué te digo? Que sí, que es de Bandeli. Dale, vamos a ver. Ah, ya, pues sí, vamos. Vamos allá. Vamos a ver. Tú verás que ahora sí vamos a tener el suerte. No, porque no puede ser que no haya levantado temprano y nada, nada nos haya salido. Miren el parque. No, yo hice nada que no me sentaba en el parque desde marzo de 2020. Dios mío. De verdad que voy a sentarme un día. Yo creo que voy a coger por ti. Voy a decirle a Daniel que voy a sentarme aquí en el parque. No, les digo ahora sí. Puede ser. Ahora para la parada de qué? De las motonetas. Motonetas para aquí, motonetas para allá. ¿Está en motonetas? Ahí va, ahí me va. Claro. Ah, no, para maleza no. Motonetas para agarrar de las aguas. ¿A pie? Bueno. Bueno, ahora me tengo que echar estas gotas para dilatarme la pupila y no veía nada sin el tubulo, por lo tanto me mandaron las goticas para dilatármelas. Tengo que echarme unas a que las 5 minutos. Todo esto te lo hacen gratis. Todo es gratis. Ya está. Al final lo pudimos conseguir. Aquí estamos pero bueno, nada más que llegamos pudimos entrar y pudimos entrar. Ya está. Vemos porque después de esto no puedo coger el sol porque no veo gas. Empezamos por la primera acuera de eso. Vengo que es una cada 5 minutos llega a la 5ta y a la 5ta 20 minutos con los 2 cerrados. Bueno, ya llegué, me quité el pañuelo, ya me bañé. La dice, todos ustedes saben que yo siempre vengo de la calle directo para el baño y a quitármelo todo. Pero hoy lo hice más rápido todavía, porque venía un policlínico y el policlínico es mucho más complicado. Les cuento. ¿Qué trabajo para llegar a la casa? No sé si ustedes han dilatado las pupilas, pero la claridad y las pupilas dilatadas no pegan. Y a mí se me olvidaron las gafas, porque yo no uso gafas. Porque como uso el pañuelo permanente, con las gafas, soy nacida por las gafas. Yo ando por la calle y la gente me saluda y yo, ¿quién es? Por lo tanto, para no pasar esas penas, pues no uso gafas. Y siempre ando con el pañuelo. Pero yo tenía que haber dicho, tengo que coger las gafas porque cuando salga de graduarme la vista, es decir, de hilatarme las pupilas, no voy a ver nada. Pero yo, como salí de madrugada de mi casa, no había, no había casi sol. A mí se me olvidó, se me olvidó. Para colmo no cogí ni sombrilla. Porque con las cejas me dijeron que es una semana sin coger sol. Y nada más que llevo un día y medio. Es decir, que andaba por la calle así. No sé si andaba, andaba así. Por los ojos y por las cejas. La gente me miraba y yo, menos mal que andaba con mi mamá y cuando uno está acompañada pasa menos pena. Porque ustedes se imaginan yo sola, pero además mi mamá tenía que acompañarme para echar las goticas. Les digo, antes yo usaba menos 2 en un ojo y menos 2.25 en el otro. No me acuerdo en cuál era un ojo, en cuál era el otro porque yo nunca me aprendí. Pero ahora tengo menos 3 en cada ojo, menos 3. Es decir, que la visión me ha empeorado. Me ha empeorado. Dice, la doctora me explicó que tengo menos 3 ahora porque tenía la pupila dilatada. Pero cuando vaya dentro de una semana, debo tener menos 3.25, menos 3.50 o un poquito más. Me dijo que todo, que todo, que depende. Pero ubíquense, que yo no me dilato la pupila. Desde los 18, 16, 17. Por ahí. Porque qué yo hacía. Después que yo tuve esa elevación que era menos 2 y menos 2.25. Yo dije, yo pensaba que iba a tener casi siempre la misma. Porque ahí me dijeron, si tú usas el pupila permanente de la miopía, no se te debe poner más mala. Que yo dije, pues como yo no me los quito para nada, seguro que tengo las mismas. Y iba a la mitad de mí y le decía, hazme una receta con esta elevación. Coge, me la daba, me la daba, me la daba y así estuve de los 18 hasta hace poquito que digo, bueno, déjame ir. Cuando me estaba dando un poco de dor de cabeza, déjame ir a grabarme la vista. Incluso el año pasado yo fui a atenderme, pero sin ir a atenderme la pupila y el muchacho me vio y me dijo, a ver, tú ves cuánto ves por vuelo. Me puso el por vuelo y le dije, sí, sí, veo algunas letras, algunas no. Y me dijo, ¿qué es la misma? Le dije, sí, dame la misma. Es culpa mía. Yo fue tal de no demorarme los lugares, como siempre, alérgica de las colas y demorarme los lugares. Pero nada, hoy lo hice rapidísimo. Después de haber sufrido de que en mi policlínico no podíamos porque el aparato estaba roto. Mi mamá no pudo hacerlo de transfer móvil en el teléfono tampoco. Pues después de hablar con la mitad fuimos al otro policlínico de Maleza. Porque aquí hay varios policlínicos. Depende de la localidad donde tú vivas, perteneces a un policlínico. Pero bueno, casi nunca te dicen nada. No, tú no eres de aquí. Tú no, no, no. Siempre puedes ir a cualquier policlínico. Eso no es así. Lo que bueno, te dicen, tu policlínico es este, pero te queda más cómodo porque supuestamente te queda más cerca. Pero no importa. Fuimos. Igual no había nada. Habían tres personas nada más. Ella nos ha atendido rapidísimo. Nos dijo, no, de todas maneras, aunque no fuera por la amistad, te hubiera atendido. Porque es que realmente no había nadie. Y la casualidad es que las tres personas que habíamos, éramos miope. Hay un muchacho que se había dilatado por primera vez en su vida. La pupila. Y salió el policlínico y tuvo que ir a rapidísimo. Y me dijo, ay, mima, eso es normal que no vea. Y yo, sí, es normal. Tú no traes estas gafas. Me dijo, no, le dije, no te preocupes que yo tampoco. Pero él era peor porque venía manejando una motorina. Es decir, no sé cómo se iba a ir. Si venía manejando una motorina, no sé cómo se iba a ir. Yo por lo menos venía a pie con mi mamá. Que me podía aguantar. Y todo. Pero. Igual incómodo. Incómodo, 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 incómodo. Súper incómodo. Lo bueno es también que me quité la preocupación. Porque la otra vez que les dije que fui con aquel señor. Me dijo, ay, me parece que tienes glaucoma. Y yo me quedé así preocupada. Y le pregunté a esta doctora. Y me dijo, ve a ver. Porque me dijeron la otra vez que tienes glaucoma. Y me dijo, pero tú te dilataste la otra vez. Le dije, no. Me dijo, no. Pero si te tienes que dilatar para saber. Y cuando me viene, me dijo, no. Olvíde lo que no tienes. Y yo, qué bueno. No, porque es un problema menos. Hablé con ella también porque yo tengo en planes operarme la miopía. Para quitarme todo este problema. Porque esto es un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza ser miope para comprarte unos espajuelos. ¿Por qué? Porque casi todos los espajuelos es más 225, más 150, más 025. Nadie tiene menos tanto, menos tanto, que es los miopes. Además, los miopes casi siempre tienen una graduación en uno y otra en el otro. Esta ya tengo hasta ahora. Después me dicen la semana que viene. Hasta ahora tengo menos tres en los dos ojos lo mismo. Pero yo siempre he tenido los ojos diferentes. Y los espajuelos, siempre los venden los dos cristales iguales. Los que están hechos. Los que tú te mandas a hacer ya con tu receta. Si te los hacen. Pero es que esa graduación casi nunca hay. Casi nunca hay. Entonces, a ver. En la óptica estatal. En este momento no hay que ir bueno. Tú vas con la graduación y te ponen los cristales. ¿Ya? Te ponen los cristales. Cuestan 20 pesos, 24. Depende. Ponen estos cristales. Antes, cuando tú ibas, antes te lo daban todo. Te costaba entre 50. No sé ahora cómo costará. Pero bueno, no hay de otras maneras. Y en la particular. Que hay muchos números. Por WhatsApp, por todo. Tú le dices al hombre. Mira, este es mi receta. El hombre te la da. Cuesta entre 1,500 y 1,800 pesos. Depende de los espajuelos que tú escojas. ¿Ya vieron, no? La diferencia de besos. Entonces, para quitarme todo ese lengue. De estarme graduando la vista. Buscando si hay recetas. Si no hay recetas. Si, si. Si no. Si esto, si lo otro. Pues me opero. Me dijo que sí. Que a partir de la semana que viene. Le llevara una libreta o algo. Donde ella me anotara. Todas las cosas. Yo tengo una de las. Súper desactualizadas. Pero ella me dijo. Me voy a actualizar. De todo lo que me han hecho a mí. En la vista y todo. Para hacerme un expediente. Porque después de ese expediente. Ella me remite para el hospital. Y del hospital. Paso a una consulta. Donde me dicen. Si me puedo operar. O si no me puedo operar. Ya les diré. Cuál es el resultado. Aunque esto no lo tengo ahora. En planes cercanos. Porque quiero que mejore un poco la COVID. Porque a mí. Y a los hospitales. En este tiempo. Es un poquito cosa. Si hoy. Perdón. Adoré. Si hoy. En el policlínico. Cada vez que mi mamá. Me iba a echar gotica. Y yo. Echate alcohol. Se echaba alcohol. Y yo no sabía. Si los ojos me ardían. Porque mi mamá tenía alcohol en las manos. O porque me estaba echando las goticas. Pero alcohol. Alcohol. Porque es que en los hospitales. Todo. Todo. Es un poco complicado. Con la salud. Y el COVID. Entonces. Pues nada. Ahora. Yo estaba leyendo un libro. Estaba leyendo un libro. Que le estaba diciendo. Que me estaba enganchando mucho. Pero no puedo leer. La última vez. Yo me acuerdo. Que estas pupilas de la edad. Me duraban. Dos días. Tres días. Un momento. ¿Qué? Voy. Mi papá me llamaba. Para almorzar. Entonces. Seguimos rapidito. Esto me duraba. Dos días. Tres. Dos días y medio. No sé. Pero también me acordaba. Que me daba como saborcito. Así a las goticas. Y esta vez. Esta no me dio nada. No me dio así saborcito. Así que a lo mejor. No. Se me quita rápido. A lo mejor mañana ya. Amanezco. Viendo bien. Y puedo seguir leyendo mi libro. Ahora los planes que tengo. Es que voy a almorzar. Después de terminar de almorzar. Voy a apagar la luz del cuarto. Porque necesito oscuridad. Es que la realidad me molesta mucho. De verdad. No sé si. Si a ustedes les pasa igual. O soy yo que soy una exagerada. No sé. Voy a apagar la luz. Y voy a dormir. Todo el día. Es que no tengo nada. Nada. Nada que hacer. A escuchar música nada más. Así que. Las quiero. Espero que les haya gustado el video. Así que. Un beso de corazón. Y nos vemos.